La Caja Municipal de Huancayo te da el crédito más rápido para tu negocio. Crédito empresarial en soles y dólares. Con los más bajos intereses. No pagas gastos adicionales. Y premiamos tu puntualidad con créditos adicionales. Utilice el crédito empresarial, tu negocio te garantiza. Crédito empresarial de la Caja Municipal de Huancayo. Verás crecer tu negocio. Verás crecer tu negocio.